Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y quiero, antes de empezar, pediros disculpas por este fin de semana de inactividad en el canal. Son ya tres días sin haber subido ningún vídeo y esto no es habitual desde que salió Black Clover Mobile en JP. Pero es que no os voy a mentir, el último vídeo que subí, que es el vídeo en el que os comentaba pues el tema del supuesto baneo, que aún ni siquiera tengo claro que haya sido un baneo o algo por el estilo, pues os comentaba que había perdido mi cuenta principal. Actualmente donde veis que estamos es en mi cuenta secundaria, en Nocel TRS, una cuenta que creé única y exclusivamente para poder, pues bueno, probar este personaje y ver si era tan malo como la gente decía y realmente, pues bueno, a pesar de que he tenido bastante buena suerte y he tirado bastante aquí y tengo bastantes ganas de progresar con esta cuenta hasta que salga Global, pues evidentemente en mi cuenta principal donde tenía todos los seasonals y donde realmente había puesto a farmear los eventos limitados y demás, pues he perdido el acceso a ella y me da bastante rabia. Ya os digo, si no os habéis enterado, os voy a dejar por ahí una tarjetita de notificación, pero básicamente es el último vídeo que subí, os aconsejo que le echéis un ojo. Muchos me habéis escrito en los comentarios que creéis que es porque jugaba en emulador o porque creéis que he vinculado a la cuenta. De verdad, cada uno me dice una cosa y yo creo que la mayoría de gente que me dice cosas ni siquiera se ha visto el vídeo, porque me dice, eso pasa solo en emulador, ponte a jugarlo en el móvil y en el propio vídeo enseño que en el móvil me pasa lo mismo, lo cual es espectacular porque es que la gente no se ve en los vídeos. Pero bueno, en fin, dicho esto, como os mencionaba, me ha afectado bastante más de lo que pensaba. Este fin de semana me lo he tomado un poco de desconexión porque todo el trabajo que había detrás de esa cuenta, pues aparentemente, ya os digo, aparentemente lo he perdido. Ahora os comentaré un poco cómo va el tema de la apelación de baneo o simplemente la consulta que puse a través del foro oficial, vaya. Pero de momento sigo sin acceso a la cuenta y ya han pasado más de 4 o 5 días, cosa que evidentemente me da bastante rabia. Pero bueno, agradezco evidentemente también vuestros comentarios. Gracias por seguir apoyando el contenido, gente, de verdad, que os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por intentar ayudarme, que sé que también es evidentemente vuestra intención. Y sin más, pues como os decía, os vengo a comentar un poco qué ha pasado al respecto de eso. Y es que evidentemente, pues bueno, puse una reclamación, puse una consulta, vaya, en la cual decía que de golpe y de repente, sin haber hecho yo nada, había perdido el acceso a mi cuenta principal. Muchos me habéis dicho que tenéis las cuentas vinculadas y que podéis jugar tanto en emulador como en PC, sin ningún tipo de, o sea, tanto en emulador como en el teléfono, sin ningún tipo de problema. Con lo cual, sinceramente, no le encuentro solución a lo que, al problema que he tenido yo, a la razón por la que yo no puedo entrar en mi cuenta. Así que, solo me queda esperar a la respuesta de Big Games Studio, que de momento lo único que me dice es que este es el equipo de soporte de Black Clover. Con respecto a su consulta, me pondré en contacto contigo lo antes posible. Actualmente estamos recibiendo una gran cantidad de consultas y es posible que tardemos unos días en responder. Pedimos disculpas por las molestias, pero responderemos en orden, ¿no? Gracias por su comprensión y por su comprensión, las dos veces. Me agradece mi comprensión dos veces. Y gracias por su apoyo continuo a Black Clover Mobile. Ya os digo, sigo pendiente y sigo esperando de qué es lo que pasa con el tal. Es aquí, desde la página desde la que contacté, vaya, logueándome con mi cuenta, que ya sabéis que, insisto, la tengo vinculada. Y cosa que me llama también la atención, como curiosidad, os lo voy a poner por la pantalla, es que mi cuenta no ha desaparecido. O sea, no es que me hayan baneado, es que la cuenta no ha sido baneada. Porque si nos vamos a la guild, que la guild la creé yo con mi cuenta principal, veréis que la cuenta sigue aquí. Estoy aquí, llevo sin conectarme. Esto es imposible, ¿no? Llevo sin conectarme 16 días. Es imposible. Es totalmente imposible. ¿Cómo que último inicio de sesión? 16 minutos. Ah, sí, porque he intentado entrar en el teléfono. Imagino que cuenta como inicio de sesión. ¡Qué cosa más rara! Porque diariamente intento entrar. A ver si me deja, pero no me deja. Cuenta como inicio de sesión. ¡Qué curioso! Pues nada, ya os digo, os seguiré informando de qué es lo que está pasando al respecto de mi cuenta. Ahora, sin embargo, hoy os venía a hablar de otra cosa, de algo realmente importante y realmente interesante, que es la próxima actualización de Black Clover Mobile, que nos va a traer dos nuevos personajes. Ya os lo dije en el vídeo anterior, cuando anunciaron a Leech y a Fana, no estoy a favor de esto, no creo que sea sostenible y espero que más adelante esto cambie. Seguimos en la Season 1, es decir, seguimos en la primera temporada de personajes de Black Clover Mobile. Y quiero pensar, de nuevo, quiero pensar, que están sacando personajes de dos en dos para, pues bueno, incrementar un poco la pool de personajes del juego. Y llenar un poco lo que es, pues básicamente la cantidad de personajes dentro del mismo, ¿no? Y quiero pensar que a lo mejor cuando llegue la Season 2 empezaron a sacar personajes de uno en uno. Pero sacar personajes de dos en dos cuando el pity es de 20 es una sobrada. Y es básicamente imposible plantearte tirar a un banner promocional, estando también como estarán, que más adelante volverán, los banners Seasonals. Que evidentemente son mucho más importantes, porque los banners Seasonals son, como propiamente dicen, Seasonals. Y no sabemos si en algún momento volverán. Mientras que estos personajes, tanto Raya, que es uno de los que es anunciado, como Beto, que es el otro que es anunciado, volverán a aparecer más adelante en, bueno, y aparecerán básicamente en el banner permanente de forma constante, ¿no? No como los Seasonals que entran en el permanente, pero después de un tiempo desaparecen. De hecho, como curiosidad y como dato, sí, curioso sin más, deciros que en mi cuenta principal me salió un dupe de Yami Seasonal en el banner permanente. Lo cual es una locura, o sea, no sé, mi suerte es espectacular. De hecho, había comentarios diciéndome que me habían baneado por el exceso de suerte, cosa que no tendría sentido, porque habría baneado también mi otra cuenta, en la cual voy absolutamente volando. Pero bueno, aquí tenemos la presentación de Raya, que aquí lo llaman Laya, un poco curioso. Página de habilidades de Mago Faithless Man, que es como se llamará su carta, vaya. En el gacha de colección se aumentará la tasa de este personaje y la tasa de su carta. El personaje aparecerá el día 22, que entiendo, no lo he mirado, sinceramente, entiendo que será exactamente cuando desaparece en el banner de Leech y de Fana, porque estamos a día 19 y le deberían quedar, pues eso, tres días al banner. Si entramos por aquí lo podemos confirmar, dos días, exacto, tres días. Tres días más unas cuantas horas, o sea, dos días más unas cuantas horas, así que tres días ya lo podemos confirmar. Aparecerá cuando se vaya en el banner de Leech y de Fana. Ya sabéis cómo funciona esto, aquí nos dicen un poquito cómo funcionan los banners y tal, realmente no es nada que no sepamos ya. Aquí vemos un poco lo que serían las tasas, que ya las podemos ver también propiamente dentro del juego. Y recordad, también os menciono aquí, que podéis probar a los personajes antes de sumonear por ellos y podéis ver cómo están a full de estadísticas antes de sumonear por ellos, cosa que no muchos juegos hacen y que es un auténtico detalle. Por otro lado, por aquí tenemos a la presentación de Beto, que en este caso sí viene acompañado de un vídeo, aunque creo que el vídeo va a estar prohibido, prohibido o privado, porque lo han subido también a Twitter, a sus redes sociales oficiales esta mañana y lo han borrado. No sé por qué, no sé si ha habido un error o algo por el estilo, pero lo han borrado. Y aquí tenemos la presentación de Beto, como os mencionaba. Beto tiene ataque combinado con Fana y Raya tiene ataque combinado con Lígito. Así que sé que me vais a preguntar, pero os lo digo ya, aunque me seguiréis preguntando. ¿A quién deberíais tirar? Pues bueno, si tienes a Lígito, tienes más razones para tirar a Lígito, Lich, ¿sabéis? Si tienes a Lich, tienes más razones por las que tirar a Raya y si tienes a Fana, tienes más razones por las que tirar a Beto. Si por lo que sea tienes a los dos, pues ya decir, pues bueno, ¿cuántos personajes de cada color tengo? Pues ya decides el que menos tengas, pues intentas tirar por ahí. O ya depende, porque por ejemplo, Beto, si no tengo mal entendido, es tanque. Mientras que Raya sería otro DPS, lo cual, pues bueno, yo creo que sacar un tanquecillo puede estar bien, ¿no? Así que vamos a aprovechar que está el vídeo, aunque ya os he dicho que sí que lo podemos ver. Pensaba que no lo íbamos a poder ver. Así que vamos a echarle un ojo al videígito. ¿Está bugueado? ¿Está bugueatis? No creo, ¿no? Vale, no, se puede ver, se puede ver. A ver, voy a quitar la música del juego, un segundito. Para que no nos moleste. Y vamos a ver la presentación de Beto, ya lo pongo por aquí en bucle para que lo tengamos de fondito. Y más. Y vamos a ver la presentación de Beto. Vamos para allá. ¿Por qué? Lo tengo en 1080. Y se ve como si estuviese... A ver, no estaba... No estaba actualizado. Ahí está, en este caso, Beto es un tanque rojo, que faltaba un tanque rojo porque Mars es azul, Rades es verde, faltaba un tanque rojo. Y vamos a leer medianamente las habilidades porque no las he mirado antes. Y quiero saber, ya sabéis que aquí no las explican en profundidad, vaya. Pero, ¿por qué no? Vamos a echarle un ojo a ver si podemos salir un poco de dudas o podemos saber mínimamente qué es lo que va a hacer. Ya sabéis que aquí simplemente te dicen, bueno, no hace daño a un aliado o hace daño a un enemigo, no sé qué, etc. Así que no creo que diga nada. Los primeros son básicos y más. La segunda es una habilidad que hace daño a un solo enemigo también. Quizá con un golpe furioso, no sé si se referirá... Mira ahí el reflejo del teléfono. No sé si a lo mejor mete alguna especie de bleed. Le pega a Beto, ¿no? Meter bleed, yo creo que sí. Y la última habilidad... Bueno, perdón. ¿Cómo? 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 ¿Perdón? ¿Lo de arriba es la pasiva? No, lo de arriba no es la pasiva. Lo de arriba es el básico, ¿verdad? Ah, pues no, lo de arriba creo que es la pasiva. ¿Verdad? ¿Lo de arriba es la pasiva? No, no tiene sentido que lo de arriba sea la pasiva. Ah, lo último es la ulti. Vale, la habilidad principal es lo que os había mencionado, de daño a un solo objetivo. La skill 2, que es lo que me había sorprendido porque es la ultimate. Eh, da hace daño a todos los enemigos con un golpe prácticamente invisible a muy alta velocidad. O sea, eso es lo que la mente dice. Y lo último dirá lo de siempre, ¿no? Que cooperas con tu aliado para hacer daño a un enemigo, ¿no? Así que no nos dice gran cosa. Vamos a continuar el vídeo a ver si sale algo más. Ahí vemos el básico. Ahí vemos la skill. Es en área. La traducción se ha fumado tremendo. Y aquí tenemos la ulti. Qué guapas están las presentaciones de personajes, de verdad. Estoy muy contento con este juego, de verdad. Estoy flipando. Sigo diciendo que Big Games Studio está haciendo un trabajo increíble, impecable. Sin embargo, también, repito. Esto no es sostenible. Dos banners por actualización es una sobrada espectáculo. O sea, no tiene sentido ninguno. ¿Qué es lo que os recomiendo? Sin caer en la de boicot, boicot, boicot. Escribid en el foro. Si vosotros, si por lo que sea, estáis de acuerdo, no hagáis nada. Y evidentemente también habría que esperarse a Global. Pero, por supuesto, en Global vamos a tener exactamente lo mismo que tenemos en JP. Así que, pues bueno, si no queréis que a Global llegue exactamente lo mismo que ha llegado en JP. Aunque los primeros eventos serán así, porque ya han llegado así. Hay que intentar cambiar esto. Yo, por lo menos, pienso que esto tiene que cambiarse. Porque no es sostenible. Es lo que os recomiendo si queréis que esto pueda llegar a cambiar. Haceos una cuenta en el foro. Id al foro, gente. Venid aquí y os logueáis. Si ya habéis vinculado vuestra cuenta, lo único que tenéis que hacer es loguearos con esa cuenta. Es decir, si ya habéis vinculado vuestra cuenta al Gmail, pues os logueáis con esta cuenta aquí y escribís. Le dais a Escribir en. Y decir, no. O sea, ponedlo en inglés, evidentemente. Si no sabéis escribir en inglés. De hecho, deberíais escribirlo en japonés. Y de hecho, podéis hacerlo, ¿no? Ponéis en el traductor de Google. Oye, no es sostenible que vengan banners de dos en dos. Es imposible. Los banners tienen que venir de uno en uno. Lo escribís. Y le dais aquí a Escribir en. Y lo ponéis y lo posteáis. De verdad, están escuchando las peticiones y las opiniones de los jugadores. Lo cual, tenedlo en cuenta que es posible que no salga el caso y que esto cambie. Porque yo, ya os digo, es insostenible. No tiene sentido que salgan personajes tan rápido. En ningún juego. En ninguno. Ya no es en este. En ninguno. Así que nada más. Por lo pronto me despido por aquí. De nuevo, esto a lo mejor cambia en un futuro. A lo mejor cambia en la Season 2. E insisto, a lo mejor lo único que quieren con esto es llenar el juego de más personajes. Y más adelante, pues vienen de uno en uno. Pero por si acaso, yo lo iría diciendo. ¿Vale? Así que nada más. Os voy a dejar el foro en la descripción. Por si queréis apoyar. Por si queréis escribir también vuestro... Por si queréis aportar vuestro granito de arena. Ya os digo. Si no sabéis escribir en inglés, lo traducís. Y si sabéis... Si podéis traducir al japonés. Que es también con Google Translator. Pues lo hacéis también. Que no es ningún tipo de problema. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Me despido de aquí que hace un calor. Con los focos y las pantallas me estoy aganasando. Nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.